¡Suscríbete! 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 La fortuna especial Nuevo lejos Medio dignas Y desconcidas Susurra, vengo con Lama herida Con el de verte arropar Como un río Haciendo un cielo Su estrenudo Su estrenudo Era Con trabajo Que siempre era Para el amor Y en la misma fantasía Se fundía Y se reía Y todo Algunas noches Soy fácil Oh, oh, oh La verdad es mi mente Algunas noches Soy fácil Oh, oh, oh La verdad es mi mente Voy a utilizar La sutiliza Me guardo un rescate Me acabo y van con otro par de escape Me brilé sabe vuelvo a crear Con el tiempo que aprendí Con el tiempo que aprendí Pasado Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Perdido Algunas noches Soy fácil Oh, oh, oh Oh, oh La verdad es mi mente Antes de las noches Soy fácil Oh, oh, oh La verdad es mi mente Yo se reía De los Chau, muchas gracias